Música Gestión y representación política Se ha coordinado sesiones de trabajo con instituciones estatales y no estatales teniendo resultados con el Banco de Desarrollo, con el MTOB, Consejo Nacional de Competencias GAT Municipal de Cuenca, Petroecuador, Ministerio de Salud, MAJ, MAATE, Ministerio de Economía y Finanzas, Sistema Nacional de Riesgos, Banco Central y con organizaciones no gubernamentales como Fundación Vista para Todos, Fundación Emanuel, Fundación Mayor Poder, Instituto Eduard Deming. Con ellos se ha podido lograr acuerdos y compromisos y se han firmado convenios de cooperación mutua. Música 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 Música